Bueno, hoy 12 de febrero del año 2022, he visto esta información del almirante Baird, el diario secreto del almirante Baird y cuando he visto esta información pues me ha chocado mucho porque cuando uno ya está despierto y sabe el mundo donde vive, donde está, pues ya no te engañan muy fácilmente y dejas de creer en muchas cosas. Entonces el almirante Baird cuando tú comienzas a estudiar el terraplanismo pues chocas, lo encuentras a él y él se convierte como una especie de ídolo de los terraplanistas porque él dice que fue al polo norte y consiguió el centro de la tierra y que fue al polo sur y consiguió los otros continentes que están allá, más allá de la Antártida. Entonces el almirante Baird por ahí por el año 1928 viaja al polo a la Antártida, a la base más murdo y agarra un helicóptero, cruza después de 6.000 millas, él consigue continentes. Pero también te dice que fue al polo norte, al centro de la tierra y te dice que eso está conectado, el polo norte con el polo sur, hay túneles, que eso está conectado. Entonces en su diario dice que él fue al centro de la tierra, allá al polo norte y que llegó hasta allá, consiguió una ciudad, unos que la llaman Agar. Allí habían unas personas blancas, rubios, bellos y hermosos, no sé si con los ojos verdes o azules porque no detalló los ojos. Y que cuando él llegó allá, estos seres tenían una tecnología tan arrechísima que neutralizaron su nave, la suspendieron en el aire, se apagaron los motores, se apagaron todo, lo bajaron en una especie de plataforma y le mostraron allí un poquito la zona, los animales que habían, había mamú, animales, todo esto que se han extinguido, que ellos han extinguido, pero allí habían unos cuantos. Y le dijeron que lo dejaron llegar porque él era un ser noble, en pocas palabras. Y que tenían un mensaje que darle, que por eso lo dejaban llegar, porque tenían que darle un mensaje para que él se regresara con mensaje para la humanidad. Entonces, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era que nosotros, que viniera para acá y nos dijera que nosotros somos unos desgraciados, que explotamos dos bombas atómicas, que matamos a muchas personas, que somos unos destructores, una plaga y que somos muy malos y que algún día vamos a evolucionar. Eso fue lo que les dijeron. Entonces, cuando yo escucho esta vaina, ¿no? Que ustedes son una raza muy mala porque ustedes explotaron dos bombas nucleares. Y yo, a la verga, ahora sí me jodí yo. Entonces, ¿qué sé yo sobre las bombas nucleares? Yo tengo una duda sobre las bombas nucleares. ¿Cuál es mi duda? Cuando uno se le mete una duda, ya la duda está sembrada. Ahí quedará la duda. Entonces, una vez una persona me mostró jugando GTA San Andréa, me dijo, mira lo que dicen aquí en este diálogo del juego. En el diálogo del juego habían dos muñequitos de esos hablando y uno le dice al otro, la humanidad cree que nosotros soltamos las dos bombas nucleares y nosotros nunca lo hicimos. Entonces, eso me llevó a investigar esa parte y conseguí unas fallas en el sistema que sí es cierto. Que hay gente que piensa que no fueron dos bombas nucleares los que se explotaron allí en la Segunda Guerra Mundial en Japón, en Hiroshima, en el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay personas que creen, y entre esas entre ellos en la duda, que no fueron dos bombas nucleares. Porque en Rusia, en el año 1986, en la planta Chernobyl, la planta nuclear, se explotó un motor de estos, explotó una base de esta y eso allí quedó contaminado y cerrado hasta el día de hoy por la radiación que se acumula en la Tierra. Entonces, da mucha casualidad que ahí en Japón, en Hiroshima, cuando explotó la bomba nuclear, la gente si murió en esa zona, si fue quemada, barrida, todo eso quedó destruido. Pero la gente volvió a limpiar la ciudad, sacó un poco de, así como por encima que había radiación, pero no algo muy profundo, con tal que limpiaron la ciudad y volvieron a construir como si nada. Y en Chernobyl, hasta el día de hoy, eso no ha sucedido. Entonces, da mucha casualidad que en las dos ciudades donde explotaron las dos bombas atómicas, la vida siguió como si nada. Claro que sí, allí hubo dolor y sufrimiento, pero si pudiéramos resumirlo en dos palabras, la vida siguió como si nada. Entonces, y entonces caí en la duda. Entonces, ¿qué tipo de tecnología fue la que explotaron allí? Entonces, como somos conspiranoicos y sabemos que la luna es una máquina, pues dicen que con la luna dispararon dos rayos de fuminación y que eso, así como pasó en Rusia cuando iba llegando el meteorito y explotó. Y si no supiéramos que es un meteorito y tuvieran en Rusia tuviera una guerra y le dijeran que fue una bomba que lanzaron y que explotó en el aire, todo el mundo creería que fue una bomba. Entonces, algo pasó allí donde explotaron las bombas nucleares que utilizaron otro tipo de tecnología y explotó y hace el efecto de una bomba nuclear, pero no es una bomba nuclear. Entonces, allí queda la duda, ya tú sembraste la duda. ¿De verdad eso fue una bomba nuclear en el año 1945? ¿Fue o no fue? Ya quedas con la duda. Entonces, ¿qué es lo otro? Cuando se estaba desarrollando la bomba nuclear, eso se llamó el Proyecto Manhattan, ahí estaban metidos Tesla, Edison, Stein y Oppenheimer. Edison no mucho, pero quiero decirles que estos personajes eran amigos, eran colegas, eran conocidos, eran de la época. El que estaba a cargo de la operación era Oppenheimer. Stein estaba afuera. Tesla por ahí le llegó la información. Tesla estaba por ahí cerca, todos ellos estaban cerca. Bueno, dicen que en el Proyecto Manhattan se atrancaron con las fórmulas matemáticas de la bomba nuclear. O sea, la bomba nuclear se estaba desarrollando en ese momento. Y dicen que se atrancaron y que le llevaron las fórmulas matemáticas a Stein, a Albert Stein. Y Albert Stein supuestamente las desarrolló. Recuerden que Albert Stein era mitad judío. Y que Albert Stein las desarrolló. Y ahí, de la nada, ¡juá! Aparecieron las bombas nucleares. Entonces, ¿qué tal que nunca, que en ese momento no pudieron desarrollar las bombas nucleares y estos seres que controlan este mundo, pues dispararon otro tipo de tecnologías ahí, vamos a decir que fue la bomba nuclear y listo. Y luego la humanidad sí desarrolló las bombas nucleares, pero en ese momento no fue una bomba nuclear. Entonces, ya uno tiene la duda. Entonces, el almirante Albert va para allá y le salen con ese cuento. No, que tu humanidad es mala y explotó bombas nucleares. Y entonces ya tú sabes que cuando tú lees la mitología sumeria, te consigues que Israel y todos los países asiáticos, el continente asiático y los países hebreos, ahí donde está Israel y todo eso, Irán, Irán, Líbano, notó esa vaina, era un paraíso. Era el jardín del Edén. Eso eran ríos, eran bosques, era como la gran sabana, o sea, eran bosques. Y cuenta la mitología sumeria que estos desgraciados soltaron bombas nucleares allí en una guerra entre los hijos de Enki y Enlil. Y que después de ahí quedó eso en un desierto. Entonces, ¿por qué estos blanquitos vienen a decir que nosotros somos los únicos que hemos explotado una bomba nuclear? ¿Por qué no hablan de las bombas nucleares que se explotaron con los Anunnakis? Ay, qué casualidad, ¿no? Que ellos no hablan de eso. Ah, no, ustedes son malos, unos desgraciados que explotan dos bombas nucleares. Entonces, si yo ya llevo una duda que eso no fueron dos bombas nucleares, yo ya no me trago ese cuento. Entonces, eso es sobre las bombas nucleares. Entonces, va y les dice que nosotros somos una sociedad mala, peligrosa, que tenemos que estar encerrados a este domo, que no podemos salir de aquí. Y después viene y te dicen, no, ustedes algún día van a evolucionar, van a salir adelante como una sociedad, bla, 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 bla. Y entonces, esos bichos blanquitos ya evolucionaron en sociedad con tecnología y están metidos ahí en el centro de la tierra en un agujero, en un hueco. O sea, ¿yo voy a evolucionar para vivir en el centro de la tierra en un hueco? Pues no, no tiene sentido evolucionar. ¿Y para qué? Entonces, aquí donde se contradice. Entonces, luego, estos seres defienden el sistema. Defienden esta realidad, ¿no? Que ustedes van a evolucionar un día, que ustedes son malos, que ustedes acaban con todo. Y entonces, si estamos entre un bendito juego que ya tú te has dado cuenta, yo no soy evolucionada, ni soy blanquita, ni tengo los ojos verdes, ni soy una genio, ni nada, y ya me di cuenta que estoy dentro de un juego, estos carajos no se van a dar de cuenta que están dentro de un juego. O sea, no es obvio. Entonces, ¿por qué ellos siguen defendiendo un sistema sabiendo que están dentro de un juego? Entonces, cuando ya tú sabes que están dentro de un juego, hay que las bombas atómicas, ¿no, chicos? Aquí nosotros no explotamos bombas atómicas. ¿Por qué no peleas por las bombas atómicas que explotaron los sumerios, los anunaki? O los cuantos reseteos y muertes que nos han hecho. Pero como el pobre almirante Baird no sabía, pues bueno, fue para allá. Le metieron un poco de mentira y lo mandaron para acá para que dijera eso. Eso es lo que me molesta. Ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú sabes que estás dentro de un juego, ya no te comes el cuento de las bombas atómicas. Ya no te comes el cuento que sos una sociedad mala. ¿Por qué? No somos malos. Nosotros no somos malos. Nosotros estamos controlados por una IA. Nosotros estamos controlados por una élite, por una élite que está controlada por unos carajos que se hacen llamar los prioratos de Sion, los Zoro, los Morgan, los Roche, los Rocafeles que controlan este mundo. Entonces, ellos hacen las maldades y nosotros somos malos. No, no, señores, sáquense eso de la cabeza. Ustedes no son malos. Nosotros no somos malos. Aquí los malos son unas cuantas cabezas que si esos blanquitos quieren, pues venga y se los buscan y se los llevan. Les damos el permiso. Entonces, sáquense de la mente cada vez que dicen que esta humanidad es mala, que somos unos desgraciados, unos perros, unos acabadores, unos destructores. Destructores, no. Primero, yo no exploté esas bombas nucleares, supuestamente. Segundo, yo no puedo pagar los platos rotos por lo que otros están haciendo arriba de mí, que tienen el poder y el control. Entonces, vámonos bajando, vamos aclarando las cosas. Entonces, si yo fuera el almirante, ver, y voy para allá y me salen estos putos blanquitos, diciéndome, no es que usted es una sociedad mala. A la verga. Ay, que usted está explotando bombas nucleares. Pues sí, ay, que este mundo es real y que usted va a evolucionar. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, yo no tendría el tipo de conversación que tuvo el almirante ver. Entonces, hay que despertar para no dejarte engañar más, para meter duda en tu cabeza, en tu información. Entonces, el almirante ver, yo voy a seguir creyendo al almirante ver, porque de verdad que esta información me molestó. Voy a creer de verdad que el almirante ver fue allá y estos carajos lo engatusaron, le mintieron, lo mojonearon y lo mandaron de regreso para acá con el puto mensajito bien barato y balurdo. Y el almirante ver por allí no vio ni el sol negro y parece que cuando el almirante ver anduvo por allí el domo no estaba porque él cruzó, él cruzó el domo y ahora dicen que allí hay un cubo, que ese cubo también neutraliza todo cualquier motor que se acerque allí, que donde está el domo, en la parte de abajo, eso está a un límite cero, le llaman la zona muerta, que todo aparato que llega allí se apaga. Entonces, el almirante ver ni reporta el domo, ni reporta el sol negro, ni reporta el cubo que está en la Antártida, ni el límite cero. Cuando él fue, parece que eso estaba viva la pepa. Pase todo el que quiera. Después de ahí para acá, del año 1928, parece que acomodaron las fallas y metieron porque ahora hay un cubo que te neutraliza los motores. Hay un límite cero donde llegas ahí, cerca del domo, y ahí se apaga todos los motores. Entonces, ahora la cosa está para allá. Y él no reportó el sol negro, parece que el sol negro es moderno. Si estoy equivocada, pues bueno, después aclaramos esta información. Siempre es el mismo, la misma psicología, muchachos. Eso es lo que me molesta, porque yo ya he investigado esto, ya voy para casi 20 años de investigación. Entonces, siempre es lo mismo. Siempre es el mismo, la misma psicología barata. Hay algo extraño que pasa con nosotros. Yo tengo personas que me han dicho, mira, yo me puse a meditar y de repente aparecía entre una nave y allí habían unos seres y cuando me vieron, me dijeron, vete de aquí, que tú no tienes que estar aquí. Tengo otra persona que me dijo, mira, yo soñé muy clarito, un sueño lúcido. Llegué al pie de una montaña, había una entrada, entré. Cuando entré, vi unos seres ahí. Y cuando me vieron, vete de aquí, que tú no tienes que estar aquí. Entonces, algo raro pasa con nosotros, que estamos llenos de cultura. Y entonces ahora viene el almirante Ver también. El pobre fue para allá, se consiguió unos seres. Mira, no tienes que estar aquí, te tenemos aquí para que lleves un mensaje a tu humanidad donde soy una plasta de mierda. O sea, el mismo copypeg, el mismo cuento. Entonces, estamos rodeados de civilizaciones en las montañas, en el polo norte, en el polo sur, por todos lados, y esos desgraciados no nos quieren ayudar, no nos quieren echar una mano ni nada. ¿Para qué te sirve a ti unos blanquitos ahí en el polo norte? Para nada, para nada. Esos son draconianos blancos. Entonces, no te pongas a meditar. Cuando veas esta información, no quieras ir ahí. Porque ya saben que ahí no te quieren. Solo están allí, ahí en el polo norte hay otra ahí, en el polo sur hay otra ahí. Ahí lo que son dragones blancos. Y ahí hay otra cosa peor. Hay otra cosa peor que voy a hacer un video después de eso. Igual la New Hay, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen poca conciencia y por eso no han evolucionado. Entonces, estos seres siempre nos matan, nos aniquilan y dicen que nosotros no evolucionamos. Nunca vamos a evolucionar, señores, porque cada vez que evolucionamos siempre nos extinguen. Entonces, el almirante Berner no sabía esto para contrastarles toda esta boludez que le dijeron. Entonces, moléstate cada vez. Igual los extraterrestres, estos bichos que nos tienen aquí, se aparecen, ¿no? Que nosotros te contactamos, no le digas a nadie, ustedes son malos, ustedes tienen que evolucionar. ¿Cuál evolución? Si cada vez que evolucionamos nos extinguen. Entonces, cánsate de estos mensajitos psicológicos que siempre nosotros somos los malos. Nosotros no somos malos. Sáquense eso de la cabeza, de que no tenemos conciencia, de que tenemos poca conciencia, bla, 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 bla. Ya estoy cansada de eso. Nosotros somos buenos, estamos controlados por unos seres malos, una guía mala, por un sistema pervertido. Entonces, aquí los malos no somos nosotros. Váyanse sacando esa programación que nos han insertado de que nosotros somos malos, no evolucionamos, que somos una basura. Basura son los que nos tienen aquí, esos son la basura. Los blanquitos esos son la basura, no nosotros. Métanse eso en la cabeza.